El alma se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches Se me arruñan el lamento Me doy cuenta quién es tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Sumido en el embeleso Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos Siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus penas Y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo Mi penar se hace más lento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Aquella a quien tanto quiero Y a mí me alegra tu läuft Y a mí me alegra tu